El papel de Toriyama en las películas de Dragon Ball de los 90, esa ristra casi inacabable de largometrajes que hoy en día casi parece imposible que vuelvan a repetirse con tanta asiduidad. En las nuevas sabemos que Toriyama está plenamente implicado desde el guión inicial, diseño de los personajes y todo el control de producción, pero ¿qué pasa con las de los 90? Pues esto dijo Akira en la Daizensu 6. Tomo las películas como historias en una dimensión diferente a la historia principal del manga, soy completamente solo un miembro de la audiencia con ellas. Mi trabajo consistió en comprobar la trama y el guión que me enviaba Toei Animation, también hice algunos diseños de personajes y retoques, además de alterar los nombres y demás. Y por este motivo amigos míos siempre se dice que las películas no son canon, y no solo por el papel terciario de Toriyama en todo el proceso, sino porque la mayoría de ellas generan grandes incoherencias con el canon original de su manga. Podemos disfrutarlas, como dice Akira, como universos alternativos, sin pararnos a pensar en si esto tiene lógica o no, y siempre sabiendo que no pueden tomarse en cuenta para sacar conclusiones o teorías de aspectos propios del manga original o de Dragon Ball Super.